Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando Pokémon Shiny Gold y en este episodio vamos a pasarnos la guarida del Team Rocket. Mientras visites Pueblo Caoba, prueba el Caramelo Furia. Hola Lex, encantada de verte de nuevo. Escucha, he estado entrenando y... Oh, ¿qué dices? ¿Que estás en una misión ahora mismo? Eso suena difícil. Ey, ¿puedo ayudarte? Quizás sea muy joven, pero estoy segura de que podré ayudarte. Oh, una pena. Pero ya sé, toma algunos de mis objetos, seguramente te servirán. Superpoción, superpoción, éter y revivir. Lex, simplemente ten cuidado. Te sonroja. Tengo que irme. Bueno. Un momento. Ahí ya la deja pasar a mí, ¿no? Bueno, igualmente ahora mismo vamos a la guarida del Team Rocket. ¡Dragona, equipo de rayos! ¿Qué te retrasó, Lex? Igualmente, bueno, tal y como pensaba, esa señal de radio extraña está llegando de aquí. Las escaleras están aquí mismas. Lex, deberíamos dividirnos para mirar este lugar. Iré primero. Ah, has encontrado la escalera secreta. Ahí, esos Pokémon de 5 dragones de ese tío son fuertes. Está bastante bien esta música. Pero bueno, vamos con Blaze al principio. Ahora podréis ver que estas máquinas hacen que aparezcan soldados de Team Rocket y tendréis que cometer contra ellos. Está bien la música. Pero no quiero estar todo el rato escuchándola. Drauzio, nivel 17. Rueda fuego. Es mi turno. No puedes escapar. Sumar. A ver si pronto llego al nivel 36 y consigo tener a Tiflosion. Ey, alerta de intrusos. Drauzio. Rueda fuego. Subat. Rueda fuego. Perdón. Asquash, mejor. Es mi turno. No puedes huir. Subat. Ataque rápido. Rueda fuego. Y bueno, con esto llegaré al nivel 36. Ya podré evolucionar tranquilamente. Ahora un Razata. Vamos con Moody. Vamos con Pistola de Agua. Hay cámaras de vigilancia en esas máquinas. Seguiremos apareciendo hasta que pulse un interruptor secreto. Y ahora mismo Blade está evolucionando. Ya está. Blade ha evolucionado en Tiflosion. Vamos ahora con Moody. Pondré esa cámaras rápida porque no quiero tampoco gastar media hora aquí en este sitio. Vamos con un disparolodo. y Repasión. Y Repasión. Drauzi. Una pepita. Bueno, vamos a ver. Drauzi. Ya por fin tengo... Ya por fin tengo... Ya por fin tengo... A Swampert. Basto me está evolucionando en Swampert. Por fin. Bueno... Esto puede servirnos para volver al principio. Puede ser útil si quisiéramos curar a mis Pokémon, pero ahora mismo no me interesa mucho. Y bueno... Esto en su día fue una guarida de ninjas. Hay trampas para confundir a intrusos como tú. Más de maíz. A nivel 20. Os pongo el pecarme. Muy bien. Te diré un sujeto sobre nuestra guarida. Esa cosa en el suelo es un panel de teletransportador. Si lo pisas volverás a la entrada. Bueno... Y con esto podemos cambiar... Podemos desactivar esas máquinas, pero... Da igual porque ya... Ya hemos cometido contra todos los soldados. Pero podéis hacerlo... Podéis... Si queréis... Eh... Pulsarlo antes... Y así no tenéis que combatir contra tantos... Soldados en Team Rocket. Pero bueno... Yo he decidido hacer todo esto para entrenar. Eh... ¿Te sientes suertudo? Venga, da un paso más. Tenemos trampas en el suelo. Vale... Vale... Cuatro Pokémon. Seguramente serán todos resaltadas. Y bueno... Por aquí salen Pokémon salvajes como un Vuelto del Valdivio 23. A ver si podemos pillar alguno. También hay Geodurts. Y también Koffings. Joder... Esto está plagado de Pokémon salvajes. Esto está plagado de Pokémon salvajes. Odio ese ataque de... Polución. Porque te puede envelenar. Ya está. Ya tenemos... Un Voltor. Un Geodur. Y un Koffing. Ahora ya podemos entrenar tranquilamente. Y sin querer reírse hoja aguda. Y va a hacerle puños bueno. Pero bueno... Esto es útil para entrenar. Pero claro... Me acaban de hacer autodestrucción, tío. Qué putada. Y yo me quedo como que... ¿Qué cojones? Autodestrucción... ¡Coño! ¡Coño! Fuera de aquí. Voy a curar a mi Pokémon porque... No quiero ahora mismo gastar un revivir. Vamos a entrar aquí dentro otra vez. Sigamos con lo de las trampas. Bien. Esta vez no me he hecho autodestrucción. ¿Qué demonios? Ay. Sin querer le hice poño rueno. Anda. Un revivir ahí oculto. No era de esperar, pero bueno. Ay. Ya siguen pasando los aviones, tío. Bueno. Ya estamos con el nivel 36. Otra evolución más. Ya van tres evoluciones en este episodio. Joder. Se está escuchando muy fuerte el ruido del avión. Coño. Vamos a ver. Con ánfaros no creo que me vaya muy bien. Mejor escapamos. Vamos a bajar a la planta de abajo. ¿Estáis bien? Tus Pokémon están heridos y cansados. Toma. Algo de medicina. Vamos a continuar con la guarida Rocket. Joder. Estúpido, pesado, asqueroso. Tú te puedes aplicar esas palabras a ti mismo. Pedazo de gilipollas. Joder. Sí que se escucha fuerte el avión. Coño. Otro Venomás. Vamos con Pastrueno. Ya está. La puerta no se abre. Bueno. Se necesita una contraseña que solamente sabe el Team Rocket. Golbat. Vamos con Pastrueno. Ya está. Golpe crítico, además. Ya está debilitado este Golbat. Sí, has perdido. Y bueno, vamos a dejar por aquí este episodio. Y ya continuaremos con la guarida en el siguiente episodio. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.